Hernando Guerra García, Carlas. ¿Cómo estás, Dean? Muy buenas tardes, un saludo especial para ti, para nuestros televidentes. Así es, cuadra 12 de la avenida aquí en San Isidro. Estamos exactamente en la parroquia Santa María Reina. En el interior se viene realizando este velorio del congresista Hernando Guerra García Campos, quien murió a los 60 años de edad, lamentablemente. Han llegado hasta este punto, pasadas las 9 de la mañana, familiares, amigos y algunas autoridades. También, por ejemplo, el congresista Wong, el alcalde de La Molina. Ellos han expresado su profunda tristeza ante este deceso del parlamentario. Vamos a mostrarte en este momento la situación aquí dentro, justamente ingresando hacia la derecha, al fondo, a la derecha, es donde se está realizando el velorio del congresista Hernando Guerra García. Solo hay medidas estrictas de que exclusivamente sean los familiares y amigos más cercanos quienes puedan ingresar. Diego Uceda Guerra García, alcalde de La Molina, como repetíamos, él estuvo aquí hasta hace algunos instantes, al borde de las lágrimas, él expresó su tristeza muy profunda ante el deceso del parlamentario. Así también, hace unos instantes, se retiró el exministro de Economía en la época fujimorista, Juan Carlos Hurtado Miller, el congresista Enrique Guón, también hizo lo propio y se sigue desarrollando. Sí, Dín, te escucho. Bueno, lamentable, sentimos la partida del parlamentario y entendemos que hay una serie de ceremonias que se le van a rendir, homenajes que se le van a rendir. En el caso del Congreso, ¿qué se ha preparado? La información que se tiene es que mañana aproximadamente entre una y una y media de la tarde se estarían realizando honores fúnebres, honores póstumos en el Congreso de la República. Posteriormente ya sus restos serían enterrados en un camposanto en La Molina. Esa es la información oficial hasta el momento. Es muy probable también que en las próximas horas, Dín, se acerque hasta el velorio la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Nosotros vamos a estar muy atentos, por supuesto, ante eventuales declaraciones de ella. En tanto, congresistas, ministros, el Ministro de Economía también estuvo más temprano aquí en este punto, siguen llegando. A esta hora, en realidad, las personas ya se han ido retirando. Cuando entendemos que es por el horario de almuerzo, seguramente van a retornar. Sabemos también que es a las 10 de la noche que se cierran las puertas de este velatorio ubicado en la cuadra 12 de la avenida Conquistadores, aquí en el distrito de San Isidro. Con 9 en punto de la mañana es que llegó la carroza fúnebre con los rezos de Hernando Guerra García Campos para que finalmente sean velados. Mañana los honores en el Congreso de la República y posteriormente será enterrado en un camposanto en La Molina. Díganle la información actualizada que tenemos referente a esta información. Vamos a dar pase a estudios centrales. Muchas gracias, Carla Cieza.